Hola y bienvenidos un día más al canal de Recetas para Todos TV. Hoy vamos a hacer huevos Real Murcia. Y vamos a necesitar jamón, huevos, pimientos y patata. Si te gusta la receta que vamos a hacer hoy, darle un me gusta, suscríbete a nuestro canal si todavía no estás, y activa la campanita para poder recibir otras recetas como esta. Bueno, empezamos con la receta. Empezamos con la patata pelándola. Una vez que tengamos nuestra patata pelada, la cortamos por la mitad, o mejor, cortamos nuestra patata en cuatro trozos, por la mitad, y luego otro trozo. Y lo que hacemos con la patata es cortarla de forma, para hacer la patata paladera, es decir, de esta forma, de media luna. Y así con todos nuestros trozos. Y la reservamos. Es el turno del pimiento. Como veis, yo tengo aquí pimiento verde y un pimiento de otro color, para darle un poquito de colorido, ¿vale? Si no lo tenéis, podéis echar pimiento verde o pimiento rojo, o del que tengáis, ¿vale? Pimiento del color que sea. Me cojo un trocito de pimiento verde y un poquito del pimiento este de color. Lo limpiamos. Y ahora lo que hacemos es hacerlo en tiras. Lo hacemos en tiras finitas. Y nos lo reservamos también. Nos toca lo que es el jamón. Yo lo tengo lo que son en lonchas finas. Si os gusta más que sean así, lo que es el tema de lonchas, pues simplemente coger directamente y utilizar el producto así, ¿vale? Yo en mi caso voy a... Me gusta más que esté más finito. Con una tijera lo hago a trocitos. De la forma que lo hagáis, lo preparáis. Lo dejáis aparte, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la patata. Ya la tenemos seca y escurrida. Vamos a poner en una sartén un poco de aceite al fuego y vamos a echar nuestra patata. Os habréis preguntado por qué se llama el plato huevo Real Murcia. Es una pequeña historia que os voy a contar. Fue de hace tiempo. Nosotros teníamos un restaurante. Como bien sabéis, somos de Murcia. Y aquí en la ciudad de Murcia está el Club Real Murcia, que es un equipo de fútbol de primera. De bueno, ahora desgraciadamente no está en primera, pero era un equipo de primera. Venían a visitarnos futbolistas del club. Siempre había uno en concreto que pedía un plato de patata, huevos, pimientos y jamón. Y llegó un momento que dije, oye, voy a preparar de una forma diferente este plato. Siempre lo pide y vamos a prepararle de otra forma. Entonces lo hicimos de la forma que lo vamos a preparar hoy. Le gustó y conforme iban viniendo los chavales del club, pues empezaron a pedir este plato, este plato, este plato y no tenía nombre. Hasta que dijimos, oye, pues en honor a estos chavales que juegan al fútbol y que hacen tanto deporte, le vamos a llamar huevos Real Murcia. Y esa es la historia. Bueno, como ya tenemos aquí las patatas que se están empezando a hacer, las vamos a dejar tranquilamente que se vayan haciendo. Aquí en otro sitio vamos a poner una sartén con un poquito de aceite donde vamos a echar pimiento y el jamón. Va a ser un poquito de vuelta y vuelta, un poquito de calor al jamón. Y los pimientos por los que estamos que se vayan haciendo. Bueno, el jamón, como hemos dicho, vamos a ir sacándolo. Si lo queréis más tostado podéis tostarlo más, al gusto. Bueno, como estáis viendo, es un plato muy fácil de preparar y luego el resultado vais a ver que es espectacular. Un plato sencillo, contundente y muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Bueno, aquí estamos con nuestros pimientos que ya están hechos y vamos a proceder a sacarlos. Cogemos nuestro plato y retiramos. Los dejamos reservados junto con el jamón. Bueno, aquí tenemos nuestras patatas panaderas que ya se están terminando de hacer. El siguiente paso es sacarlas, que no se nos queme. Vamos a sacarlas y vamos a dejarlas aquí que escurran, de aceite. A mí me que doradito más bueno tiene. Ya veréis que es un plato muy sencillo de hacer y de preparar. Muy nutritivo. Y la verdad que el sabor no dejen diferente a nadie. Lleva su aporte de proteínas con el jamón y producto al alcance de todo. Y con tan solo cuatro ingredientes, como habéis visto. ¿Qué más podemos pedir? Y lo que sí vamos a hacer es los dos huevos que necesitamos. Ponemos una sartén, aceite. Esperamos que se caliente un poquito. Vamos a freír dos huevos. El siguiente y último paso es emplatar. Lo primero que vamos a hacer va a ser las patatas como las teníamos aquí. Hacemos una primera capa, que es la cama de patatas. El siguiente paso es poner encima de la patata nuestro pimiento. Echamos a continuación el jamón. Y por último, nuestros huevos. Con la ayuda de una espátula los echamos encima del otro. Y por último, ya para decoración, con una cuchara nos ayudamos a echar un poquito de pimentona encima y alrededor, si queremos, también para decorar un poquito el plato. Y por último, un poquito de oregano. Y alrededor también para decorarlo. Bueno, aquí tenéis los huevos Real Murcia, hechos con cuatro ingredientes. Un plato fácil, condundente y sabrosísimo, como podéis ver. Espero que os guste. Si es así, darle un like. Si no estáis suscritos a nuestro canal, hacerlo. Activar la campanita. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.